Hace cuatro años, algo increíble sucedió en Malasia. El rey, Muhammad V, se casó con una reina de belleza de Moscú y se veían geniales juntos. Sin embargo, solo un año después, el rey la echó del palacio, a pesar de que ella estaba embarazada en ese momento. Es una historia impactante que nos deja con muchas preguntas. ¿Por qué abandonó a su esposa y a su hijo? ¿Qué secretos guardaba la reina de belleza? ¿Y cómo vive ahora, tres años después del divorcio? Sigue viendo para saber más sobre esta fascinante historia. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones. Vamos a adentrarnos. Todo comenzó cuando un hombre de 39 años, que resultó ser el rey de Malasia, sorprendió a todos al casarse con una modelo rusa de 26 años. Su nombre era Oksana Buebodina y había ganado el concurso Miss Moscú. Todos esperaban que el rey se casara con una mujer malasia de una familia real, pero él tenía otros planes. Era una persona muy poderosa y adinerada y parecía que podía hacer lo que quisiera. Sin embargo, la pareja tenía una gran diferencia de edad, 23 años. El rey tenía la misma edad que el padre de Oksana, lo que llevó a muchas personas a cuestionar si su matrimonio estaba basado en el amor. Incluso algunos llegaron a acusar a Oksana de casarse con el rey únicamente por su dinero y poder. Oksana Buebodina es una chica de un pequeño pueblo de Rusia llamado Taganrog. Su padre es un doctor ortopédico y su madre es músico. Desde una edad temprana, Oksana estaba decidida a triunfar a nivel internacional y empezó a aprender inglés para ayudarla a alcanzar este objetivo. A diferencia de otras chicas, su ambición no era solo casarse, sino obtener una gran educación y encontrar un excelente trabajo. Después de terminar la escuela, se mudó a Moscú, donde se convirtió en una experta en gestión. Mientras estudiaba, decidió probar suerte en un concurso de belleza y, para sorpresa de todos, ganó la codiciada corona de Miss Moscú. Después de eso, se le presentó una increíble oportunidad para trabajar en el extranjero. Mientras trabajaba en un lujoso puesto de relojes, conoció a un hombre llamado Muhammad. Pero no sabía que era el sultán de Kelantan en Malasia. Oksana no podía creer su suerte, había conocido a un verdadero rey. Para aliviar la tensión, bromeó diciendo que ella era la reina de Moscú. Mientras cenaban, intercambiaron números de teléfono y comenzaron a hablar todos los días. A pesar de vivir en diferentes partes del mundo, ambos querían volver a verse. Sin embargo, Oksana tuvo que mudarse a Nueva York por su nuevo contrato de modelaje. Un día, de la nada, el rey la invitó a ella y a sus padres a Kuala Lampur. Oksana estaba completamente fascinada por Malasia, un lugar al que nunca había estado antes. Una noche, Muhammad reunió el coraje para expresar su amor y pedirle matrimonio a Oksana. Para su deleite, la chica dijo que sí y ambos estaban muy contentos. Antes de conocer a Oksana, Muhammad estuvo casado con una princesa tailandesa, pero su matrimonio terminó en divorcio. Sin embargo, en 2018, Muhammad y Oksana se casaron en una lujosa celebración de bodas. Primero, celebraron en Moscú, luego en Malasia, haciendo que todo fuera un gran evento. Oksana se convirtió al islam y cambió su nombre a Ariane Petra, mostrando su dedicación al amor que encontró con Muhammad. Se mudó a Kuala Lampur, estableciéndose en un palacio digno de una princesa, al igual que en el cuento de hadas de Cenicienta. Lamentablemente, esta historia de cuento de hadas tuvo un final infeliz. Al principio, todo era perfecto, pasaban mucho tiempo juntos, viajaban a lugares hermosos y planeaban tener hijos. Unos meses después de su boda, Oksana descubrió que estaba embarazada. Sin embargo, las cosas rápidamente tomaron un giro para peor. Su esposo la echó del palacio y tuvo que regresar a Rusia. Oksana estaba destrozada y no podía entender por qué su relación se había desmoronado. Pensó que tal vez la familia del rey había intervenido, ya que nunca aprobaron su matrimonio. Ellos creían que una chica sencilla de Rusia no era digna de ser la esposa del rey ni de llevar a sus hijos. Para empeorar las cosas, la publicación de Instagram de Oksana afirmando que su hijo era el futuro rey de Malasia solo avivó el fuego. La familia real estaba furiosa y ejerció una inmensa presión sobre Muhammad para que renunciara a su trono y se divorciara de ella. Oksana dio a luz a un hermoso bebé. Estaba llena de alegría y no podía esperar a que su esposo, el sultán Muhammad V, conociera a su hijo. Sin embargo, las cosas no salieron como se planeaban. El rey se negó a aceptar al niño como suyo e incluso llegó a acusar a Oksana de adulterio. Esto fue un shock para Oksana, quien estaba destrozada y frustrada. No podía entender por qué su esposo la abandonaría a ella y a su hijo, especialmente porque nunca le dio ninguna razón para estar celoso. Además, el bebé se parecía exactamente a su padre, no dejando lugar a dudas de que era el hijo de Muhammad. En la corte, el ex-rey continuó negando que el niño fuera suyo y usó la supuesta infidelidad de Oksana como la razón para su divorcio. Esto devastó a Oksana, quien no tuvo otra opción que criar a su hijo sola. Más tarde, descubrió que sultán Muhammad V la había divorciado a través del tal Akevidat, el divorcio más severo e irreversible en el islam. Aunque el rey nunca se reunió con su esposa o hijo después del divorcio, les proporcionó apoyo financiero. Oksana también descubrió otra razón por la cual el rey de repente dejó de amarla. Él había descubierto secretos de su pasado que ella había mantenido ocultos de él. La mujer siempre intentó presentarse como miembro de la alta sociedad. Le encantaba vestirse con ropa cara y actuar como si fuera mejor que los demás. Pero poco sabía la gente que tenía un pasado salvaje y loco. Cuando estaba en la universidad, solía ir a fiestas y salir con muchos chicos diferentes. Un verano, incluso participó en un programa de televisión llamado Vacaciones en México, donde coqueteó con todo tipo de hombres. En uno de los episodios, las cosas se calentaron y tuvo relaciones sexuales con uno de los chicos en la piscina. Todo fue filmado y mostrado en la televisión para que lo viera todo el mundo. Cuando la familia musulmana de la mujer se enteró de su pasado salvaje, quedaron absolutamente devastados. No les importó que todo hubiera sucedido antes de conocer a su esposo Muhammad. El rey, también, estaba extremadamente enojado cuando se enteró de lo que había sucedido en el programa de televisión. Fue una gran vergüenza para su familia y nadie podía aceptarlo. Al final, esta revelación escandalosa puede haber sido la razón principal por la cual la mujer y Muhammad se separaron. La vida de Oksana tomó un giro dramático cuando comenzó a recibir amenazas de alguien cercano al rey. Para protegerse, tuvo que ser cautelosa e incluso llevar un arma. La situación era tan grave que tuvo que comenzar una nueva vida en Londres. A pesar de los desafíos, Oksana perseveró y se convirtió en una madre soltera viviendo en Gran Bretaña. Su hijo, León, nació hace tres años, pero tristemente, nunca ha conocido a su padre, el ex rey de Malasia. Sin embargo, la gente dice que León se parece mucho a su padre, lo que trae tanto alegría como tristeza al corazón de Oksana. También hay rumores de que Oksana vive una vida de lujo gracias al dinero del rey, pero esto no podría estar más lejos de la verdad. Trabaja duro para mantener a su familia y hacer una buena vida para su hijo. Muhammad recientemente se casó de nuevo, pero desafortunadamente, parece que no está involucrado en la crianza de su hijo. Como resultado, la joven madre se ve obligada a trabajar duro para ganarse la vida para ella y su hijo. No es fácil para ella equilibrar el trabajo y la crianza de su hijo por sí sola, pero lo hace con determinación y fuerza. Por otro lado, Oksana consiguió un trabajo en una gran empresa de bienes raíces como asesora de inversiones. Pasa sus días en la oficina, confiando únicamente en sí misma para avanzar en la escalera corporativa. A pesar de las largas horas, parece estar haciendo bien, según sus publicaciones de Instagram. De hecho, parece estar viviendo la vida de lujo, viajando a resorts lujosos y vistiendo ropa cara. Pero no todo es fácil en la vida de Oksana. Es una madre soltera y su hijo está creciendo bilingüe, hablando inglés y ruso. El niño a menudo pregunta por su padre, lo que hace que Oksana se sienta muy ansiosa y nerviosa. Ella sabía que esta pregunta vendría eventualmente, así que se preparó con posibles respuestas. Cuando León preguntó por su padre, Oksana rápidamente le mostró el mapa de donde se encontraban Londres y Malasia y le dijo que su padre vivía allí, lejos, y que no podía venir a verlo. Es una situación difícil para cualquier padre, y Oksana no puede evitar sentirse triste de que el padre de su hijo no quiera verlo. Esta historia sirve como una lección para todos, especialmente para las mujeres. No importa quién seas o con quién estés casada, la vida puede cambiar en un instante. Por eso es crucial tener educación y un trabajo para depender de uno mismo. Es difícil saber si el ex-rey alguna vez aceptará conocer a su hijo, pero es importante mantener la esperanza viva. Mientras tanto, Oksana continuará brindando a su hijo el amor y el apoyo que necesita. ¿Qué piensas de esta situación? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Gracias por ver. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. Adiós.